Ya está acá en los estudios a dos voces el jefe de gabinete, Marcos Peña. ¿Qué tal, Peña? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿qué tal? Dígame. Es caliente que están, ¿no? ¿Están calientes con Kicillof, con Masa, con Bocio, con Stolviser, con Donda? ¿Están calientes con toda la oposición? No sé si caliente es la palabra. Nosotros somos claros en lo que pensamos y decimos. Y de la misma manera que siempre vamos a seguir apostando al diálogo, como se ha apostado en este tiempo, lo vamos a hacer a partir de la verdad. Y la verdad que el proyecto este que votaron ayer es un proyecto irresponsable y mentiroso. Y eso no hace falta que nos enojemos, simplemente sí vamos a marcar que creemos que hubo un rejunte demagógico para tratar de sacar una ventajita cortita, pero cargado de mucha hipocresía, porque claramente todos ellos han gobernado los últimos 12 años y no han tocado nunca el impuesto a las ganancias. ¿Estas palabras en su boca y en la de Macri muestran calentura? No, no, créeme que no. Te juro que no. Bronca, por lo menos. Bronca. No, pero parece que está bueno ser claros. No, simplemente eso. O sea, nosotros la bronca la reservamos para otros temas. Realmente nosotros lo que sí creemos, como les decía antes, es que tenemos que elevar la calidad del debate en temas complejos como este, temas sensibles como este, más en un momento donde estamos saliendo con un gran esfuerzo, una transición económica donde todos los argentinos han puesto el hombro y donde hemos evitado una gran crisis y donde estamos en el camino para empezar a crecer el año próximo. Entonces tenemos que ser muy responsables, como bien planteaba Machiné antes, tenemos una situación fiscal delicada, tenemos un plan gradual que va rumbo a ir estabilizando esas variables, pero no hay margen para tratar de hacer ese tipo de agujeros fiscales de un día para el otro. Irresponsable y mentiroso, Marcos dijo. Irresponsable por qué. Irresponsable porque justamente, pese a que había un compromiso claro y varios referentes económicos como bien planteaba Machiné, como Lavagna, como otros, critican el endeudamiento, critican distintas variables, por otro lado aumentan el déficit fiscal sin ningún tipo de problema. Y mentiroso básicamente porque dicen que no aumenta el déficit fiscal. Y es un paso atrás enorme, una involución enorme en términos de la calidad legislativa que es modificar impuestos como se está modificando sin ni siquiera un dictamen técnico de la AFIP. Alberto Abad es uno de los que más sabe de impuestos en nuestro país, creo que eso es unánime. Estuvo la semana pasada y les dijo, no, las cuentas no cierran. ¿Saben qué costo tiene esto? Lo que seguro, por lo que hemos podido ver, porque es muy complejo. Hoy sacó el Ministerio haciendo un primer análisis donde justamente tiene de todo tipo de distorsiones. Pues se nota que lo armaron de un minuto para el otro sumando un montón de cosas. Hasta me queda la duda si realmente querían que salga un proyecto de ley o querían quedar como que ellos hacían un proyecto de ley. O buscan que Macri los vete y que ustedes paguen el costo político. No lo sé, pero la verdad que técnicamente, a ver, hay gente competente que ha trabajado en ese proyecto de ley. Incluso el propio Kicillof, que si bien no hizo nunca nada por ganancias cuando fue Ministro hasta hace un año. Pero lo que han producido como contenido es realmente de una pobreza tan grande que los especialistas en impuestos lo han calificado de más marracho. Queda la duda si es que no han podido hacer otra cosa o simplemente quisieron quedar con esa chicanita de corto plazo. Decir nosotros sí, estamos pensando en los trabajadores y el gobierno no. ¿Y el gobierno piensa en metarlo? Nosotros pensamos ahora en la instancia del diálogo en el Senado. Eso creo que es lo más importante, como hemos dicho en todos los temas. Y creemos que realmente, como dijimos, vamos a apostar a que sea un debate serio, responsable... ...y que se base, como muchos gobernadores plantearon, en el acuerdo que hubo entre los ministerios de Hacienda de todas las provincias... ...y en el propio debate presupuestario, que votaron muchos de los que ayer se fueron a esa foto del pasado... ...planteando un techo fiscal de 27 mil millones de pesos para este segundo año de mejora del impuesto a la ganancia. Pero si sale como se aprobó ahora en el Senado, imponen los votos a la oposición y sale así. Y no vamos a hacer futurología. Espere, espere, vamos a hacer una cosa, hacemos un corte, lo piensa mientras tanto, consulta... ...porque bueno, ya hubo algunos funcionarios y dicen, vetamos, no sé si es la mejor solución ya hablar de Beto... ...pero en un ratito. Dale. Seguimos con Marcos Peña, en la mano derecha de Macri, aquí en las dos voces, tema caliente, impuesto a las ganancias... ...tema político, en instantes. Seguimos, está acá Marcos Peña, mano derecha de Mauricio Macri, jefe de gabinete. Marcos decía un poco, Edgardo, pero si el proyecto avanza tal como está, porque la oposición dice... ...Pichetto dijo que esto sale, ¿ustedes estarían dispuestos a vetarlo? Insistimos que vamos a esperar el debate en el Senado, vamos a ver cuando haya una ley, analizar a partir de allí... ...qué vamos a hacer, no vamos a anticipar una discusión. ¿Usted considera que además no es adecuado anticipar un veto, teniendo en cuenta que se puede dialogar en el Senado? ¿Ustedes están hablando con los gobernadores? Me parece que hoy por hoy hay que apostar al diálogo y hay que tener claro lo que está claro. No estamos de acuerdo, ya hemos sido muy claros respecto a qué opinamos del proyecto. Pero también creemos, como ha pasado otras veces, que siempre hay una instancia más. Y esperamos que en esa instancia pueda primar una racionalidad, porque está claro que este proyecto... ...así como está, genera un agujero fiscal a las provincias muy grande. No, no, perdón. No, no, eso digo que me parece que está claro que eso es un elemento que el Senado debería analizar. ¿Ustedes aceptarían sobre esta base, sobre este proyecto que tiene medida de sanción, modificaciones en el Senado? ¿O ustedes dicen no, todo esto no? Es que, vuelta, cuando uno trata de estudiar lo que se votó ayer, es todo menos un proyecto. Es realmente un rejunte de distintas cosas, incluyendo cosas tan poco serias como el impuesto a los dividendos... ...que el mismo bloque de Massa y otros bloques derogaron hace tres meses, lo vuelven a meter. Hablan de un impuesto a renta financiera, que en realidad es un impuesto a los plazos fijos... ...con lo cual le están mintiendo a la clase media que tiene un plazo fijo, va a empezar a cobrar. O sea, es poco claro y es poco profundo, es poco serio el proyecto. Lo que esperamos es que, a través del diálogo con Alberto Abad, con Alfonso Prat-Gay, en el Senado... ...se pueda reencauzar esta discusión en un plano de la seriedad. Y nosotros creemos que lo que votó el Congreso en el presupuesto, que lo votaron también... ...lo de muchos, lo de la foto de ayer, de un costo fiscal de 27 mil millones de pesos... ...es un paso adelante importante. Marco, ¿y qué opinan de Sergio Massa? Hoy yo decía, y creo que es una definición que lamentablemente muchas veces termina confirmando... ...que es una persona poco confiable, es una persona menos confiable del sistema político argentino. Y ojalá que él revise esa actitud, porque o él realmente cree que hay que poner el hombro a ayudar a que el país salga adelante... ...o él está pensando en la ventaja de corto plazo. Y no es, bueno, voto tres leyes, entonces puedo diferenciarme en una. ¿Y usted qué piensa que hace él? Yo creo que lo que hizo ayer refleja una actitud de querer buscar capitalizar una ventaja de corto plazo... ...con un tema diferenciándose, aún a riesgo, y poner en riesgo el crecimiento y la sustentabilidad... ...de lo que estamos trabajando todos los argentinos. Y creo que eso no es bueno, no es bueno para él, porque creo que es un dirigente joven que tiene mucho para dar. Ahora, volviendo a trabajar con todos sus ex colegas de Gabinete de Cristina, con el mensaje de ayer... ...creo que da un mensaje confuso a la sociedad. ¿Él quiere ganarle las elecciones a ustedes el año que viene, la legislativa? Me parece válido y legítimo, si él lo piensa así. Pero lo que creo que los argentinos van a ser muy claros respecto a si uno está queriendo construir esta posibilidad... ...que todos los argentinos están trabajando de cambio, o si al final uno está enmascarando ser parte de lo viejo... ...que no queremos más en la Argentina. De vuelta, los que estuvieron ayer, desde Felipe Solá hasta Graciela Camaño, hasta Kicillofo, Recalde, Massa... ...fueron todos parte de los que gobernaron hasta hace un año, tiempo más, tiempo menos. Y no nos dejaron un país en grandes condiciones. Y a veces uno los escucha con una autoestima casi envidiable, porque hablan como si fueran los padres de la patria. Y la verdad que se tendría que hacer cargo primero de las muchas cosas que no han dejado bien. Ahí estamos viendo la foto. ¿Esa foto le vino bien al gobierno? A nosotros nos hubiera venido mucho mejor ponernos de acuerdo como nos pusimos de acuerdo en otros temas. Nos da una imagen, me parece, confusa y que no está claro de vuelta si eso es una expresión política de una alternativa para la Argentina. Si es así, está claro que por la presencia de Kicillof y Recalde, que Kicillof terminó siendo un vocero de Sergio Massa ayer... ...que eso es un proyecto de volver al pasado. Y está bien, es legítimo tener derecho a juntarse para eso. Pero ojalá que podamos seguir construyendo consenso más amplio en torno a la mirada hacia el futuro. Eso es lo que necesita la Argentina. Ahora, igual no fue un error, porque en el fondo está este proyecto. Y después hay un debate hoy y dice, bueno, el Congreso, que hasta ahora colaboró, empezó a marcarle la cancha a Mauricio Macri. O sea, pues ya pasó con la ley electoral hace poquito y ahora pasa con él. Había pasado con la emergencia social en el Senado, que después hubo un acuerdo con los sectores sociales y salió otra ley. Como si fuera esto algo más profundo políticamente, que el simple tratamiento de una ley que, bueno, ustedes consideran que no cierra fiscalmente. Yo pienso que no. Bueno, si uno mira esta misma discusión cuando fue la ley de antidespidos, allá por abril, mayo, creo que fue, se hacía la misma especulación. Y seis meses antes, apenas asumimos, decían, van a poder gobernar con minorías en el Congreso, se va a juntar el peronismo. Nosotros decíamos que, primero, que creemos que el peronismo en sí mismo es un conglomerado muy diverso. Y que claramente tiene que buscar su identidad. Es Cristina, es Massa, es Infran, es Urtubey, es Uñac, es Elisa Kirchner. ¿Y no le temen que el peronismo se junte como ha hecho siempre y después terminan todos... Bueno, a ver, si se juntan detrás del liderazgo de Cristina y Máximo Kirchner, a ver, es una opción. Hace seis meses estaban en esa línea. No creo que eso sea el camino. Si él lo hace, competiremos en las elecciones y quedará muy clara la propuesta. Lo que creo es que no hay que tenerle miedo al fantasma de todos contra el gobierno, porque la fortaleza del gobierno centralmente pasa por el apoyo de una sociedad que quiere un cambio, que no quiere volver atrás, que no quiere ir hacia esa foto. Entonces, nosotros creemos que... Y yendo, por ejemplo, al tema reforma política, que es un tema bien interesante. Se habló mucho del fracaso de la reforma política. La reforma política tiene el apoyo de 20 de 24 gobernadores. Tiene el apoyo de una abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados. Nosotros consideramos que hay una mayoría de los senadores que quieren apoyar. Y una decisión de no despachar para no dar el debate. Ahora, eso no es un fracaso. Además de que hay una abrumadora mayoría social que quiere cambiar este sistema trasposo y obsoleto que tenemos electoral, eso va a ocurrir. Es una cuestión de tiempo, porque una vez que se despachen y se dé el debate que va a ocurrir, creemos que eso se va a avanzar. Y de vuelta, no es porque la discusión... Pero, una sola interrupción. El año que viene no vamos a votar con boleta electrónica. Eso ganó la oposición, el peronismo. Puede ser, pero lo que digo es que yo no coincido en mirar la política como si fuera un partido de fútbol. Donde están unos y otros, el resto de la Argentina son espectadores. Y comentábamos, el técnico ganó dos partidos, perdió dos partidos. Che, ¿se continúa o no se continúa? El partido lo están jugando los argentinos. Los jefes de esta situación son los argentinos. Y más vale que los políticos entiendan esa discusión. Yo a veces escucho a algunos políticos con un nivel de soberbia y alejamiento, como si la gente fuera cosas que manipulás, yo tengo tantos votos, yo tengo tantos votos. Nosotros no miramos la realidad así. Nosotros creemos que este proceso de cambio, esta demanda de cambio, surge de abajo para arriba, generó el cambio el año pasado y va a seguir pidiendo, exigiendo un cambio en los distintos lugares. Y la mayor demostración de eso es que no quieran cambiar el sistema electoral. Porque si tuvieran la tranquilidad y el respaldo de la gente, ¿por qué tendrían miedo? ¿Por qué tendrían miedo a sacar las colectoras o sacar los acoples en provincias como Tucumán o en provincias como Formosa? Digamos, ahí, si están tan tranquilos con la popularidad. Vamos a un sistema transparente, va a ocurrir. Esta idea, digamos, de que, o sea, ustedes hablaron con el tema electoral con los gobernadores, y los gobernadores están de acuerdo. Hablaron por el tema de impuestos a las ganancias. Los impuestos a las ganancias están de acuerdo con más o menos la posición del gobierno. Pero eso no se traduce ni en la Cámara de Diputados ni en senadores, que son como otros poderes. O sea, esto del telefonazo del gobernador pareciera que no va. No, pero nosotros no creemos en esa metodología. Ahora, en la reforma política lo hablamos con los partidos políticos, lo hablamos con la sociedad civil, lo hablamos con la justicia electoral, lo hablamos con las universidades, lo hablamos con ambas cámaras, y lo hablamos con los gobernadores. Y no creemos en el modelo de los gobernadores siendo jefes del Congreso. El Congreso es un poder independiente, algunos gobernadores tienen relación con sus diputados, otros no. Algunos gobernadores dicen públicamente que están en contra de ganancias y sus diputados votan a favor. Bueno, es un problema que ellos tendrán que explicar después. ¿No será que hacen un doble juego para después pasarle, digamos, para arreglar con el gobierno y pasarle más cara a la factura? Pero primero, no hay una relación de factura. Nosotros creemos de verdad en el federalismo, no como el federalismo trucho que tuvimos hasta el día de diciembre del año pasado, que el peronismo se llenó de la boca, el kirchnerismo centralmente, con la idea del peronismo, y los gobernadores no tuvieron ni el... Y todos lo remarcan hoy, que el trabajo que se ha podido hacer en conjunto, a partir del 11 de diciembre, cuando se armó ese asado en olivos con el presidente, los invitó a jugar con una sola camiseta, con una jugada de equipo hacia la camiseta de Argentina. Se ha podido trabajar en resolver temas como la coparticipación, el 15% que estaba siendo retenido, que era un conflicto, el mayor plan de obras públicas con el mayor nivel de consenso con los gobernadores, se está avanzando en muchísimos acuerdos estructurales. Muchos le critican y dicen, bueno, arregla, pero todo con más plata, con más déficit. Es que no es cierto, y creo que ahí el punto central es... Hace rato en la Argentina se piensa que ser crítico es ser inteligente. Nosotros creemos que ser entusiasta y optimista es ser inteligente. Y que el pensamiento crítico, a veces, llevado al extremo en la Argentina, le ha hecho mucho daño. Porque al final del día, a veces, se pierde de eje cuál es la verdad. Entonces, por ejemplo, la discusión de las organizaciones sociales y el acuerdo por la emergencia social. Se habló de que íbamos a poner 30 mil millones de pesos más a las organizaciones sociales. Eso es falso. No es cierto. Y nosotros lo explicamos. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no lo explica más? Bueno, lo explicaremos todos los días. Saldremos a comunicar sin nada que temer. Porque lo que sí estamos haciendo, cosa que no hizo el gobierno anterior, es tener una política para la economía popular, es reconocer que hay actores excluidos de la sociedad que necesitan ser parte de políticas públicas, que necesitamos pensar políticas estructurales para salir de la pobreza y que podemos trabajar con ellos sin prejuicios. Ahora, es natural que después de 12 años de un gobierno mentiroso que destruyó las estadísticas, que distorsionó todos los debates, nos hallamos acostumbrar a debatir sin tener en cuenta los datos duros. Pero creemos que eso es un avance que tenemos que hacer. Este arranca o no arranca, que se dice del gobierno y que puede molestarles o no, no lo sé a ustedes, tiene una base popular importante. Porque usted cuando uno va a almacén, supermercado, en taxi, lo para gente clase media y media para abajo. Y le dice, en muchos casos lo votaron a ustedes, en otros casos no, pero el que lo votaron a ustedes dice, ¿y esto arranca o no arranca? Digamos, no es un invento periodístico. Uno lo ve en la calle, lo ve en el conurbano, lo ve en sectores populares que dice, ¿por qué esto no termina de arrancar? Y le he trasladado la pregunta. Pero, por supuesto, ¿y estamos de acuerdo? A ver, hay varias cuestiones. Primero que nosotros no vamos a hacer nunca la pelea con el periodismo, la guerra esa estéril y relevante que obsesionó el gobierno anterior. Nosotros vamos a gobernar y valoramos el esfuerzo del periodismo, simplemente una reflexión en todo caso de cómo hacer para seguir elevando la calidad del debate. La Argentina está todavía en un proceso de recesión, eso está claro. Una recesión muy, muy similar a la del 2014, prácticamente todas las variables, con una gran diferencia, que hay una esperanza porque hemos hecho los deberes estructurales para empezar a crecer y hay un consenso bastante amplio que vamos a crecer en el próximo. También es cierto que la inflación, si nos remontamos hace un año charlando acá, me podían preguntar, ¿se puede salir del cepo en pocos días realmente? Dijimos, sí, se va a poder y va a dejar de ser un tema del dólar, vamos a tener un tipo de cambio flotante. Primer plan de estabilización económica que ha habido en la Argentina con tipo de cambio flotante. Se logró. Después la pregunta es, ¿van a poder arreglar con los holdouts? ¿Se va a poder salir el default? Dijimos, sí, iba a haber crédito más barato en la Argentina y hoy estamos en las tasas más bajas de financiamiento externo de nuestra historia y estamos empezando a generar el circuito de crédito que hace falta para el crédito hipotecario y para otras cosas. La duda después era, ¿se va a poder bajar la inflación? La inflación está muy alta. Creemos que sí, se va a poder resolver el tema de la inflación y hoy estamos en una inflación más baja. Se discutió, ¿se va a poder resolver el tema tarifas? Con todas las complejidades que tiene, un esquema más gradual, asumimos los errores, corregimos lo que había que hacer y hoy tenemos un sendero con un plan que claramente tiene un eje en aquellas cosas de cuidado con la tarifa social. Y decimos, va a haber reactivación, claramente, y las señales así lo indican. ¿Y cuándo estima ustedes que arrancarían algo? O sea, que la gente podría percibir que la economía empezó a arrancar. Me parece que es un tema que va a tener distintas velocidades en distintos lugares del país. Si hoy uno recorre el interior del país, en muchos lugares se ve primero el avance enorme, la obra pública, más de mil kilómetros de autopistas en construcción en este momento, récord de los últimos cinco años de asfalto en noviembre. Si vemos lo que está pasando en el mundo de la energía, con los avances que hay en todos los proyectos de energías renovables o lo que tiene que ver con energía térmica, todo aparte entre 20 y 40% más barato que el año pasado, ¿no? Porque el precio de la corrupción es real, no es un precio simbólico. Si vemos cómo avanzan las obras de cloacas y de agua potable en muchos lugares del conurbano, en el interior del país. Si vemos las cosas, vemos que en distintos lugares tiene distintas velocidades. Lo más importante es entender, y escuchaba antes la discusión, está claro que nosotros hemos elegido un camino gradual de baja del déficit en cinco años, de baja de la inflación en cinco años. Este año subió el déficit. Este año lo que pasó... Y el año próximo, que pensaban, tres y pico ya están en cuatro y algo. Sí, porque entre otras cosas, primero que este año vamos a cumplir la meta fiscal del 4,8, nosotros estamos convencidos de eso, lo planteamos al principio y estamos convencidos. Ahora en el medio, que fue el ajuste al 4,2 del año próximo, está la reparación histórica a los jubilados. A nuestro entender, la estafa a los jubilados, había que computarla como parte del déficit. El no pagarle el juicio con sentencia firme, la Corte Suprema, no se contabilizaba como una deuda. Es medio como una falta de respeto en sí mismo a la contabilidad. Entonces, ha habido un sinceramiento de muchas variables y a partir de ahí planteamos, si está votado para un presupuesto, la meta del 4,2. ¿Va a ser difícil? Sí, claro, porque no hay conciencia muchas veces, en muchos, veremos el debate de ayer, de que si no logramos ir haciendo ese sendero de baja del déficit, vamos a tener un problema de vulnerabilidad grande. Si sale esa ley, ¿cuánto aumentaría el déficit? No, es que no está la cifra en sí mismo, pero el problema es, porque de vuelta, está mal hecho el proyecto, pero el tema es que todo va sumando hacia una dirección contraria a lo que votamos en un presupuesto, después de 10 años tenemos un presupuesto, que es un dato muy positivo, muy positivo institucionalmente, y 30 días después se trata de cambiar una cuestión básica como esta. Peña, usted habrá visto que sobre esto que está pasando, la que se agrandó fue Cristina Kirchner, porque ya llamó a su gente a reorganizarse en distintos frentes, que va a ser seguramente candidata. Hay una Cristina Kirchner que da la impresión distinta que corre de lado sus causas judiciales y dice, vamos a ganar las próximas elecciones. ¿Estás diciendo que la foto fue armada por Cristina? No, 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 yo lo que digo es que hay una Cristina Kirchner como que se agrandó. Creo que Cristina Kirchner, como expresidenta y como dirigente político, es una referencia muy importante, sobre todo conceptual para muchos dirigentes del peronismo. No, creemos igual que expresa hoy una minoría, creemos que es claramente el pasado, creemos, no tenemos ningún temor a competir en una elección, para nada. ¿Es cierto que el gobierno quiere que las causas de corrupción no avancen para tenerla como contrincante política, por eso le conviene para polarizar? Es que no miramos la realidad así, es falso eso de toda falsedad, porque nosotros, primero, no nos estamos dedicando al resto, nosotros dependemos y cambiemos, nosotros representamos a una mayoría de argentinos que quiere un cambio y que quiere... Bueno, pero con Cristina se sabe que el peronismo va a estar dividido, entonces que es más fácil ganar, digamos, una elección. El peronismo está dividido, me parece, porque tiene ideas distintas, en todo caso. ¿Cómo lo resuelve? Es un problema de ellos. Ahora, si todos ellos se juntan detrás de Cristina nuevamente, creo que eso implica toda una decisión electoral que mi sensación es que no es lo que hoy está pensando a la mayoría de los dirigentes más jóvenes del peronismo. Pero en cualquier caso, con peronismo unificado, peronismo dividido, nosotros creemos que cambiemos va a representar la oferta de cambio el año próximo, estamos muy confiados en ese sentido, y sí creemos que es muy importante, como hemos dicho, que el Poder Judicial pueda llevar a buen término todos los procesos que están pendientes, porque no es bueno estirar eternamente, incluso, digamos, en ese tema o en cualquier otro tema, por la posibilidad de que pueda haber una presunción de inocencia, como tiene que haber, si demuestran lo contrario, bueno, pero que estar con la sensación de causas eternamente abiertas, que avanza, que no avanza, que yo creo que no es bueno para el fortalecimiento de la República y de la justicia. Marco, hubo una reunión del gobierno en Chapalmará, ¿no? Había mucha expectativa. Le quiero preguntar, si en realidad esa reunión se ratificó rumbo, si va a haber cambio de gabinete, y si está de acuerdo con Monzó de incorporar peronistas, pero puede ser en un ratito. Cómo no. Hacemos una brevísima pausa, después le vamos a traer para que vote por el gobierno... Como en Bailando. Como en Bailando, ¿no? Con Marina, ¿eh? A ver qué número le pone al gobierno de Macri. Que no se copie de Macri. Pausa y volvemos en instantes. Bueno, está el jefe de gabinete, mano derecha de Macri. Y la pregunta es, reunión de Chapalmará, ¿se ratificó el rumbo? Porque muchos hablaban, no, van a cambiar, le van a tomar examen a... Pareciera que se ratificó todo. Nosotros creemos que fue una reunión muy valiosa para la construcción de un equipo. Se trabajó desde el jueves a las 7 de la tarde hasta el sábado al mediodía, viendo todos los planes de gobierno de cada uno de los ministerios. El presidente sentado, tomando notas, debatiendo. Realmente fue una experiencia, no sé si hubo muchas en ese sentido. ¿Reprobó a alguien? Pero que no fuera examen, ¿no? No pensamos así. Pensamos mucho más en la lógica de trabajar como equipo, ver cómo articular juntos, ver cómo cuidar también el grupo humano, porque son personas. Y está bueno poder encontrarse, parar la pelota. Todos los días, créanme, si hay algo que hacemos es todo el día reflexionando, también a ver qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos corregir, qué cosas podemos hacer más rápido. Muchas veces lo hemos dicho, la ansiedad de querer hacer todo ya es probablemente a veces nuestro peor enemigo, y a veces nos ha llevado a cometer errores. Pero estamos muy, muy orgullosos del equipo que se ha formado en torno al presidente Macri, estamos muy orgullosos de cada uno de los integrantes de ese equipo, y realmente esperamos que este encuentro nos sirva para seguir mirando para adelante. ¿Y le molesta la propuesta que hace Monzó públicamente? Incorporar al peronismo a Cambiemos. No, y habló de cambio de gabinete también. No, cambio de gabinete no, de ministros. Primero que somos un espacio que se ha nutrido siempre por que cada uno pueda opinar libremente sin que eso provoque una crisis. Y creo que hemos dado muestras este año en esta muy exitosa construcción política, ha sido Cambiemos, desde la diversidad, desde el aporte del radicalismo, la coalición cívica, el partido FE, el PRO y otros partidos que se han sumado, valoramos la diversidad de opiniones. En muchos temas hemos estado de acuerdo, en otros no, no lo vimos como una polémica. En todo caso son opiniones que cada uno va teniendo. Lo que nosotros tenemos claro en esta identidad, nosotros venimos a ser el cambio o no a ser nada. La gente quiere que seamos el cambio. Y claramente la foto de ayer demuestra lo que es la alternativa y lo que es el pasado. Y valoramos muchos dirigentes de allí, pero son en todo caso los que han gobernado hasta ahora. Lo cual nos quita que, cambiemos, tiene dirigentes peronistas desde el primer momento. En San Diego Santilli o Cristian Ritón desde el primer día. Pero digamos esto de incorporar nuevos o quizá de... Joaquín de la Torre se sumó como ministro hace poco tiempo a la provincia. Al final son todos peronistas en este país. No, no, es que justamente el punto es que nosotros no estamos pidiendo el carnet partidario para poder plantear si te sumás o no. Lo que estamos planteando es tener valores comunes, una visión común y una idea de la Argentina hacia donde queremos ir. Pero un poco el planteo de Monzo era... ¿Incorporemos para ampliar la base de sustentación, por ejemplo, digo yo, en diputados, senadores, para que no pase algo como pasó ayer? A ver, yo no voy a polemizar con Emilio, con quien tengo un enorme afecto y aprecio y valoro muchísimo. Pero dicen que no se llegan muy bien. Yo lo veo todos los días, hablamos 10 veces por día. Hemos trabajado espalda con espalda construyendo un presidente, como los dos jefes de campaña. Tenemos experiencias y miradas distintas en muchas cosas, pero muy complementarias. Y realmente muchas veces por eso se construyen mitos que, por lo menos, yo no lo veo. No veo ni las internas que se habla tanto, no veo esas peleas. Bueno, con usted también se arma un mito, es decir, es el Todopoderoso, el monje negro dentro del gobierno. Son los mitos que cada uno se hará cargo de los mitos que dice o que escribe. Lo que es la realidad es que acá hay un grupo humano sano, que creo que la base de Cambiemos más importante es buena gente con buenas intenciones trabajando por mejorar la realidad. Y creo, cuando uno mira lo que es nuestro bloque en Cambiemos, tanto en diputados como en senadores, tenemos excelentes dirigentes, y no creo que pase la discusión por si hacemos o no un acuerdo con uno u otro bloque. Lo que tenemos que lograr es fortalecer un Cambiemos que sea capaz de construir acuerdos como se ha logrado en muchísimos temas a lo largo del año. Es la pureza del PRO. Pero que no es real eso tampoco. No, porque usted sabe que eso genera ruido con otros socios de Cambiemos. Pero ¿cuál es la pureza del PRO? Yo no sé, Marcelo. No, no, es como que la esencia del PRO, digamos. Pero ¿de dónde se verifica eso? Realmente, digo, no es real. Hay mitos que está bueno porque se repiten permanentemente y uno no sabe dónde vienen, mitos de esas cosas que pasan a veces. Y con Carrió, ¿cómo se dio? Bien, pero de vuelta, vuelvo al punto. Esto Cambiemos hoy es una expresión política de dirigentes de distintos orígenes que se integraron de distintas maneras a un proyecto, detrás de un liderazgo, pero que va mucho más allá de un liderazgo. Esta semana, por ejemplo, lanzamos la mesa de juventud de Cambiemos en Córdoba, ¿no? Con dirigentes jóvenes de distintos espacios políticos, trabajando con un enorme entusiasmo. Y creo que ese fenómeno que se va fortaleciendo en cada rincón del país va a dar una sorpresa en el próximo porque se va a demostrar que justamente hay una idea que está muy sintonizada con una mayoría de argentinos que, mal que mal, fue la que nos fue forjando y nos fue construyendo. Porque Cambiemos surge de abajo, no surge de arriba. No es una expresión de cúpula de cinco dirigentes que se juntaron y construyeron los votos. No creemos que la política sea así. Creemos que esa visión de la política es obsoleta. Y creemos que los dirigentes que creen que la política se resuelve en una mesa de cuatro y después manipulamos la sociedad de alguna manera u otra, se equivocan y una vez, tras otra van perdiendo elecciones y les va mal. Y nosotros seguimos convencidos de la importancia de primero ratificar que somos una expresión de cambio, somos una expresión política que responde a una demanda de la sociedad argentina de ser mejores que lo que hemos sido hasta ahora. Que demanda una política honesta, una política con diálogo, una cultura del poder que no se sirva del poder para sí misma, sino que en todo caso plantee el servicio a la sociedad. O sea, creemos que estamos gobernando en esa línea. Igual van a tener que decidir en algún momento las cabezas de listas, ¿no? ¿Y usted considera que hay integrantes del gabinete que tienen que encabezar las listas de candidatos? A priori no. Nosotros hoy no estamos pensando en eso como eje. Creemos que Cambiemos tiene muy buenos dirigentes, incluso puede tener dirigentes jóvenes, nuevos, que sean menos conocidos, como siempre hemos hecho. Venimos compitiendo en elecciones desde el 2003. Y creo que hemos aprendido bastante, porque nos ha ido bastante bien, pero siempre con una humildad enorme de entender que todos los días nosotros ratificamos el apoyo de la gente. Veo que Carrió quiere ser candidata. Sí, puede ser, pero digo, este punto para nosotros es central. Todos los días nosotros nos despertamos a la mañana arrancando a construir esa confianza de vuelta. No hay cheques en blanco, no hay voto partidario fijo. Lo que hay es una relación con los votantes y creemos que nuestro dirigente, sea los más conocidos o los menos conocidos, tiene una enorme oportunidad de ser muy buenos candidatos en el próximo. Marco, hoy fuimos al Parlamento y muchos legisladores votaron. No votaron, le pusieron una calificación al gobierno en base a que Macri dijo que le puso 8. Ahí está Marina con todas las tablitas. Yo lo ofrezco, se las alcanzo. Acá está la de Macri. ¿Qué número? La mía también. Tengo del 0... La mía también. ¿El 8 también? Se lo alcanzo entonces. Bien, muy bien. Permiso, eh. Le vamos a regalar el puntaje 8. Se lo puede llevar, sí. Viene con el logo a dos voces. Muchísimas gracias. ¿Fue exagerado el 8? ¿No es autovalorarse 8? Si nosotros miramos la agenda de debate y de temas pendientes que había en la Argentina hace un año, la sensación, charlando con ustedes, se expresaba, de dudas de si íbamos a poder evitar una gran crisis económica que estaba destinada a ser por el quebranto del Banco Central, el default, la falta de reservas, los tipos de cambio, la inflación, bueno, toda la lista que ya sabemos. Si vemos la complejidad de articular políticamente estando en minoría, tanto de gobernadores como de sindicatos como de legisladores en el Congreso. Si vemos la dificultad de generar una red de apoyo social que vaya saliendo de la lógica clientelar y que ayuda a contener en esta transición económica. Si vemos la dificultad de construir confianza con el mundo después de estar absolutamente excluidos y rotas las relaciones con la mayoría de los países del planeta. Si vemos la dificultad de evitar que el colapso energético se traduzca en una profundización del problema y en todo caso se vuelve algo positivo. Si vemos lo que implica poner en marcha una obra pública paralizada y devastada por el saqueo de la corrupción y que hoy esté en marcha como hoy el Presidente inauguró la obra del aeropuerto Mendoza que prometimos que iba a estar el 7 de diciembre y se terminó en fecha como corresponde y todas las obras públicas que se están haciendo. Si vemos todas las líneas de trabajo que se fueron haciendo en cada uno de los temas que teníamos por delante nosotros creemos que fue un buen año. Que obviamente si uno dice, pero ¿cómo está la Argentina hoy? Estamos lejos de un 8, pero somos los primeros en ser conscientes. ¿Cómo vamos a sentir que la Argentina está en 8 con el nivel de pobreza que hay, con el nivel de desigualdad, con el nivel de todavía debilidad institucional? Pero estamos absolutamente convencidos, absolutamente convencidos de que la Argentina va por el camino correcto y que hay una gran esperanza de que la Argentina va a estar mejor. Vamos a tener un muy buen 2017 y lo mejor es que el 2018 va a ser mejor que el 2017. Y esto de vuelta no es un mérito exclusivo de un gobierno, es mérito de una sociedad que maduró y que pidió ser mejor de lo que hemos sido hasta ahora. Y lo vamos a lograr. Marcos Peña, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, muchas gracias.